En el municipio de San Martín de Loba, en el departamento de Bolívar, cada año se lleva a cabo el festival de tamboras, aunque para este sería cancelado, se realizó por primera vez de manera virtual. En este concurso, el docente reconocido en Barranca Bermeja, Sneider Méndez Mendoza, ganó el primer puesto con canto inédito, con su canción titulada La Tambora Sonó en las Lobas, interpretada por su grupo de niños llamado Los Auténticos Ribereños. Este año, por tema de pandemia, la corporación que siempre lo organiza decidió no hacerlo, pero el alcalde a través de la Casa de la Cultura decidieron hacer el primer festival de manera virtual de tambora, en el cual pudimos obtener el primer puesto en la competencia de canto inédito. Con eventos como estos, se busca enaltecer el folclor de este territorio, con el fin de que aunque pasen los años, permanezca en el tiempo su tradición y su cultura. Entonces La Tambora, básicamente, habla de eso, de lo que ocurre en esta región, pero también nos invita a que debemos mantener esas tradiciones, y más en una región como esta, que es reconocida a nivel nacional a través de los bailes cantados, una región que grita, que está viva, que se mantiene. Esta sería la versión número 30 del Festival de Tamboras de San Martín de Lobas, sin embargo, fue la primera edición virtual que le permitió al docente participar en medio de la distancia, ya que se encuentra radicado en Argentina, y pudo ser el feliz ganador en esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!